Música Gracias por estar aquí y sacrificar su domingo a la tarde para escucharlos un poco. Sobre este tema, más o menos literatura, historia, geografías, etc. Yo escribí hace tiempo un artículo que me parecía que venía al caso de eso que se llama ¿Por qué no hay humor en la historia? Que si me permiten voy a leer. En una de las ocasiones que visité la ciudad de La Paz, Bolivia, me encontré por una mera casualidad conversando con un viejo indígena a las afueras de las ruinas de Tláhuana. Por alguna razón, que ni recuerdo ni vine al caso, la conversación nos condujo al tema de la historia. Y él, el indígena, me preguntó que cuando yo me ponía a pensar en mi vida, digamos metafóricamente, claro que no uso esta palabra, pero a lo que quería decir, me preguntó ¿Qué quedaba frente a mis ojos? ¿El pasado o el futuro? No contesté, pero mi primera imagen fue que el futuro. Estoy acostumbrado a ello, pensé. Desde niño alguien ha puesto el futuro frente a mis narices, por no decir frente a mis ojos. Al ver que no respondía, el viejo me dijo, lo que está frente a sus ojos siempre es el pasado, y a su espalda, puesto que no lo conoce, queda el futuro. Me reí, tal vez de nervios, porque la imagen de un hombre caminando de espaldas me pareció de lo más graciosa, pero le di la razón. Tuve, sin embargo, la extraña sensación de haber escuchado una revelación. La historia de Occidente puede ser la de un grupo de hombres que camina de espaldas observando su pasado como si fuera el futuro. No quiero entrar en las consecuencias filosóficas o políticas de dar por cierto esta imagen, sino servirme de ella para hacer alguna consideración sobre mis experiencias con el pasado y así llegar al tema del humor en la historia. Recuerdo que una de las tantas veces que he perdido el rumbo y no he sabido qué hacer con mi vida, pensé que mi problema radicaba en que había planeado el futuro para que lo viviera un hombre que yo había sido hasta ese día, pero que, por la magia de la edad, se había transformado en otro. Yo ya no era yo. Recién cumplido los 40, no había podido evitar la llamada crisis de la medial edad y me encontraba más deprimido que María Castaña. Analizando mi situación, con la muy escasa lucidez que me quedaba, llegué a la conclusión de que hace años se había programado todas mis actividades profesionales, amorosas, familiares, para que fueran ejecutadas por un hombre de 30 años, pero que, sin que me diera cuenta, me habían asaltado los 40 con los cambios físicos y emocionales que traía este dar consigo. Me sentía, como me dijo mi amigo indígena, perpetrado en el pasado con el futuro por vivir a mis espaldas. Veía el hombre de 30 años que había sido la década anterior sin que ninguna de sus características o recursos me sirvieran para nada. Los últimos años había caminado de espaldas tratando de encontrar en mi pasado algo que me permitiera comportarme a la altura de mi edad. Un psicoanalista mucho más técnico, pero mucho menos sabio que el indígena boliviano me dijo que no tenía insight sobre mi futuro. Claro que no, le dije. Nunca había tenido antes 40 años. ¿Cómo iba a tener insight de algo que nunca había vivido? Una frase reveladora. Después de todo, consideran ustedes contigo, cumplir 40 años no es ninguna tragedia, ahora tengo 60. Pero inexplicablemente, muchos la vivimos como tal. Recuerdo que en un alarde valor me puse a buscar en mi memoria algo que me permitiera superar mi impresión y que en un rato de humor me dije soltado una carcajada, voy a dejarme una cola de caballo, la que debo hasta ahora, y se acabó. La primera vez que me pude mudar la coleta en la nuca había desaparecido la mediana crisis de la mediana edad. Traigo este pobre ejemplo en colación para mostrar que mi abismo y lo boliviano tenía razón. Siempre tenemos a la vista el pasado, siempre vemos lo que ya ha sucedido, pero no sabemos lo que está por venir y caminamos torpemente de espaldas al futuro, creyendo que marchamos al encuentro de nuestros ideales, de nuestras esperanzas, de nuestras ilusiones. Pero también, y esto es lo que me interesa recalcar, porque frente al pasado, frente a eso que siempre está a la altura de nuestra mirada, tenemos la opción de actuar con buen o mal humor. Pongámoslo de otra manera, de una forma combinada, mixta ecléctica, digamos. Es cierto que caminamos de espaldas, pero nuestras esperanzas, aunque arraigadas en el pasado, están frente a los ojos para realizarse paradójicamente en ese futuro que nos es desconocido, en ese futuro que no vemos y del que no tenemos insight. Para tener esta visión interior, esta suerte de iluminación que nos permite avanzar de espaldas y tropezones, o tropezándonos, pero con la habilidad de no caernos del todo, tenemos dos opciones. Juzgar nuestra vida como si fuera una comedia, o considerarla una tragedia. O dicho, de una forma más melodramática, o le damos a nuestro concepto de la vida alegría, o lo teriñimos con el negro añil de la depresión. Me pregunto por qué generalmente tenemos como buena la visión trágica de nuestra vida. ¿Por qué nos parece que los momentos dolorosos son más aleccionadores que los cómicos, los alegres, los divertidos? Si ustedes se fijan, el prestigio social del humor está bastante bocabajeado. Siempre queremos reírnos, pero como reírnos no tiene prestigio, los momentos en los que hacemos, en que lo que hacemos nos parece trivial y hasta pederestre. La gente dice, por ejemplo, quiero ver una película ligera, que me haga reír y no pensar. ¿Qué nos ha hecho creer que los actos de reír y de no pensar van tomados de la mano? ¿Por qué, si lo que más nos gusta es estar alegres, la risa nos parece intrascendente y creemos que la tristeza tiene un peso sustancial? La solemnidad pesa, la alegría no. Me atrevería a afirmar que en nuestra escala de valores consideramos más aleccionadoras las experiencias amargas que las divertidas. Las solemnes nos tienen atrapados y las pocas veces que hacemos uso de nuestro sentido y el humor. Fíjense si esto no será grave, que el diccionario de Sainz y Robles da como antónimo de solemnidad a la vulgaridad. O sea, lo contrario de solemne es vulgar. No quiero verme muy trágico, pero de ser así, estamos jodidos. Antes de seguir adelante, quiero aclarar que no es ni mi intención paralizar el dolor, la tragedia, los momentos graves de la vida, nada de eso. La muerte de un ser querido, un accidente, la pérdida del empleo, un terremoto, un ataque terrorista, una narcoviolencia o esas cosas en el tránsito, en cualquier lugar de la ciudad de Monterrey, y en la tocha de Madrid, son actos dolorosos, trágicos, tienen un valor fundamental y útil a nuestra vida. Ese sí y ya. Lo que yo me pregunto es por qué a esos actos, a esas experiencias, les damos más valor que a las alegres, a las que nos han hecho reír, a las que nos han divertido. ¿Por qué nos acordamos del primer accidente de nuestros hijos y no del día que nos contaron su primer chiste? Pero más aún, me pregunto, ¿por qué revestimos de solemnidad actos que por su naturaleza son esencialmente divertidos? De nuevo, el nacimiento de un hijo, la obtención de un título, la jubilación, en fin, díganle ustedes, ¿por qué el humor está tan poco valorado? Quisiera poner sobre la mesa una prueba irrefutable. Es, quizá lo hayan sospechado, una afirmación crítica que siempre me llama la atención y que creo me da la razón en todo lo que he dicho. ¿Por qué se dice Don Quijote de la Mancha es una novela? ¿Por qué se dice Don Quijote de la Mancha es una novela humorística, pero también es algo más? ¿Qué no es suficiente valor el humor para describirla, definirla, para valorarla y que salgamos corriendo a leerla? ¿No es la risa, el humor, el despapajo, la columna que sostiene todo el adhamiaje filosófico de Don Quijote? Lo más notable del oso Quijano es que en un rapto de buen humor, en un instante de felicidad víctima, decide volverse Don Quijote. Quijano es un tipo mediocre, solemne, un lector de medio pelo. Don Quijote es un tipo a quien el humor le permite dar a Sancho Paz a los sabios consejos para gobernar la insula barataria. No es la solemnidad la que lo inspira, es el humor, pues aquella es finalmente lo que lo devuelve a la cordura y le mata en las playas de Barcelona. Otro caso patético es el de William Shakespeare. Son muy pocos los que reparan en que Falstaff, ese gran humorista, es un personaje tan grande, tan intenso, tan trascendental como Hamlet. El gordo pomelón no ha contado con el marketing de la tragedia y por eso ninguna de sus frases tiene el peso de aquel críptico ser o no ser del atormentado príncipe de Dinamarca. Si juzgamos eso que llamamos historia, las consecuencias de esta falta de humor son más patéticas. ¿Cuántos historiadores con buen humor conocen? ¿Cuál fue el último libro de historia en que se describió la forma de reír de Napoleón o de Winston Churchill? ¿Saben ustedes si el general de Gol contaba chistes? ¿Cuántas veces Jesucristo se tomó a broma eso de que era hijo de Dios? ¿Ustedes creen que Jesús, el personaje de la historia, alguna vez se rió de que su madre fuera virgen? ¿Se han puesto a pensar si cuando el gaviero que iba con el almirante Cristóbal Colón gritó, tierra a la vista, alguien soltó una carcajada? ¿O creen que toda la corporación puso cara de estamos descubriendo el nuevo mundo? Vamos a ponerlo de esta forma. Convengamos en que la historia, con mayúsculas, no está compuesta por los hechos del pasado, sino por la visión crítica o no que tenemos sobre ciertos hechos que ya sucedieron. Si esto es así, decimos que alguien hace historia cuando lleve a cabo algún acto que puede ser observado, evaluado, contado por alguien más. Ese alguien hace historia, decimos si sus actos, o uno de sus actos en particular, puede ser reseñado para que el resto de los hombres comprendamos algo. Es un acto memorable, aleccionador. Volvamos con estas consideraciones en mente al buen Napoleón Bonaparte. Si el mariscal se para frente a las ruinas de Egipto y dice, 20 siglos, por los que sean, nos contempla, está haciendo historia. Pero si él mismo se detiene frente a una jovencita con quien se topa en el palacio, le cacuetea y le dice al oído, como si la conociera de años, que bueno estás, Josefina, entonces no está haciendo historia. Si nos ponemos a pensar en cómo han quedado registrados en la historia ambas circunstancias, nos encontraremos ante una contradicción. Ante una contradicción flagrante. El encuentro con Josefina, que él creyera que estaba muy buena, la malvada o no, aunque no lo estaba, es intrascendente, tuvo mucho más consecuencias para la humanidad que los 20 siglos desde donde nos contemplaba las ruinas egipcias. La pasión por Josefina podía ser la clave secreta para entender el comportamiento de Napoleón y sin embargo, todo el mundo cree en su afán de grandeza. Y sin embargo, todo el mundo cree en su afán de grandeza. Y como la cosa es así, me pregunto, ¿por qué la historia solo registra los autos solemnes y no los humorísticos? ¿Por qué los historiadores rehuyen el sentido del humor? La historia de América Latina, o al menos eso que aquí se llama historia oficial, es un ejemplo lamentable de falta en sentido de comicidad. Voy a poner un ejemplo limpio. Dicen los historiadores que cuando Moctezuma le pronosticó que le llegarían unos hombres en Madrid y sus tierras, se puso líbido el pobre y le entró un miedo pavoroso, a pesar de que las profecías eran francamente chistosas. Según dicen, se le iba a parecer un pájaro con cabeza de espejo, en el que él podría verse a sí mismo. No me agregarán que más que probable es que el emperador haya soltado una carcajada y que a lo mejor la profecía le pareció tan divertida que como nos pasa a nosotros con el mínimo humor, prefirió no hacerle caso. Pensemos por otro lado que la imagen que le dieron de los supuestos conquistadores era más bien ridícula. Hombre de cuatro piernas, con la cara llena de pelos y el cuerpo cubierto de bolas de acero. Yo a la verdad creo que Moctezuma se tiró de la risa. Claro, después le llegaron los chicos españoles y le fue como le fue, pero por lo pronto se debe haber carcajeado por un buen rato. La historia, sin embargo, lo va a recordar siempre como un emperador atemorizado, patético, paralizado, ante el destino que nunca en su vida empezó a una sonrisa. Otro ejemplo de la tendencia, la solemnidad de los seres de América, de esa América nesta, o de la solemnidad con la que lo registra la historia, lo tenemos en la impeterada costumbre de nuestros políticos a hacer frases célebres. En ese asunto, los mexicanos nos pintamos solos. A frases célebres, nadie nos gana. Recordemos que cuando los norteamericanos nos invadieron al medir el siglo XIX, avanzaron sin parar hasta la ciudad de capital y una de las batallas decisivas se llevó a cabo en el llamado Convento de Churubusco. Ahí las topas que ingresa le tuvieron a la metralla hasta que el glorioso crecito nacional se rindió. Los norteamericanos, que no se andaban con cuentos, avanzaron hasta empezar al general que comandaba las topas mexicanas, que era un pobre manco que se apellidaba Anaya. Cuando el pobre general Anaya vio a los gabachos, levantó su bullocito y dijo, si tuviera parque, no estaría usted aquí. El pobre de Gringo se debe haber quedado de cuatro. Para justificar esta frase, se dice que el gringo preguntó por la dinamita, por las balas escondidas, pero ¿quién se cree tamaño cuento? Es posible que alguien crea que puede atrever a atravesar el campo enemigo tan campante y que haya parque de escondido. Quien redactó la historia inicial nos creará tan majes. Aunque contado así, el acto es muy solemne, eso sí, lo que sea de cada quien. El no resulte de los ejemplos que puedo citar, sucedió unos días después de aquella batalla, cuantas no me acuerdo bien. El ejército gringo afaltó, avanzó sobre el castillo de Chapultepec, que se encontraba defendido por unos cuantos adolescentes, quienes son recordados por la historia como los niños héroes. Uno de ellos, el que se llama Agustín Melgán, Antonio Montes de Oca o de Oca o algo por el estilo, defendió la fortaleza con fiereza, pero al ver que el ejército de muertesamericanos seguía avanzando sobre el castillo, le entró un miedo de lo más natural y salió corriendo. En su ira se tropezó contra un barranco y apenas alcanzó a agarrarse de la bandera nacional. Si esta, la bandera, hubiera sido más resistente, no se hubiera ido al vacío, pero se hubiera perdido de pasar a la historia patria, pues en vez de que los historiadores registren su transpire, lo que quedó para la memoria colectiva fue que antes de permitir que los gringos vacillaran en la obra o patria o que el tal Agustín Mengar, Antonio Montes de Oca o cualquiera de ellos, se volvió en la bandera y se tiró al vacío. Podría decir, poniendo ejemplos a menzalba de coloso y un colosio de la... Hace pocos días es un ejemplo y escudriñar en el pasado de cualquier país para encontrar situaciones devastadamente divertidas, pero solo serviría para que nos diéramos cuenta de que sí, por ejemplo, el humor en voluntario que se conduce en los políticos es fuente inagotable de material para los periodistas, para los cartanistas del mundo entero, los historiadores irremediatamente dejan pasar esos momentos fundamentales de la vida. Para muestra basta un retorno. El recién fallecido José López Portillo es la ni tan recién fallecido pasará a la historia como el presidente de ambiciones sin límites que echó al país por la bordo pero nadie registrará el desparpajo con que se iba acostando con sus amantes en las bromas que les hacía sus colaboradores en esa frase tan célebre como cómica con la que defendió a su hijo es el orgullo de mi nepotismo ya se anunciaba la tragedia del país. Quiero terminar diciendo que si la historia con mayúsculas no registra la conocidad evidente de estos hechos la literatura sí lo ha hecho. Muchos novelistas y no solo los mexicanos se han caracterizado por contar el lado humorístico de la historia por lo ven en nuestro pasado es el lado chusco antisolemne que es mucho más verídico y aleccionador que el que nos han querido vender como verdadero y por eso repito ¿por qué no hay humor en la historia si este humor es la clave para decirlo en el futuro? ¿por qué el calificativo humorístico para el acto común para una novela o una película nos hace pensar en algo trivial sin peso que podríamos olvidar sin dificultar? Gracias Bien, yo hablaré brevemente sobre el lugar de la historia personal en la historia reconstruida por la novela o sea que el papel de la biografía o la autobiografía en el discurso narrativo e histórico el gran modelo claro es las confesiones de Rousseau y antes la de San Agustín empezaré por la de Rousseau Rousseau escribe sus memorias o sus llamadas confesiones para poner a prueba lo que se llama el costo de decir la verdad el costo de decir la verdad que tiene que ver con la confesión postula el valor de la verdad y el valor de la verdad se basa en la sinceridad entonces el discurso confesional que va a alimentar a la historia a la novela y va a hacer una triangulación entre historia novela y confesión tiene esta postulación del valor de la verdad y de la sinceridad que es un valor antirretórico porque la retórica es un juego que legisla la mesura la retórica es la economía del bien decir la economía de la moral de los buenos de los buenos modales de los protocolos o sea la civilidad de las relaciones organizadas racionalmente mientras que la exageración la desmesura son antirretóricas y por lo tanto no son bienes sociales en el siglo XVIII y todavía mediados de XIX hasta que el romanticismo rompe con la retórica y postula el valor definitivo de la experiencia individual que antes no tenía ese valor pero en los ojos es una cosa novelesca extraordinaria que es que él asocia el valor del deseo a la sinceridad y dice que él tiene por ejemplo deseo de comerse un gran pastel en la mejor pastelería de París pero ve el precio y le parece muy caro y no quiere gastar su dinero en comprarlo tiene mucho dinero y podría comprarlo para satisfacer su deseo pero no se trata del precio sino del hecho de pagar por el deseo dice ¿cómo voy a pagar por un pastel si nunca he pagado por una mujer? no tendría ningún valor la relación con una mujer que pago ¿por qué? porque si pago pierdo mi libertad dice entonces no es porque era tacaño ni nada de eso sino que según él pagar era consumir su libertad entonces él va entra a una pastelería y se agarra el pastel y se lo come entonces cuenta con un escándalo obviamente y se va muy campante comiéndose el pastel sin haber pagado por él y dice ejerzo mi derecho a la libertad es una especie de gesto anarquista ¿no? es interesante esa tensión entre el deseo y el dinero porque para él el dinero es una metáfora de la libertad si tienes mucho dinero y no lo gastas eres libre si lo gastas ya no eres libre ¿verdad? es una idea como paradójica sobre el valor y hay que recordar que el dinero puede ser también una metáfora de lenguaje en todo caso en las confesiones de San Agustín hay otra postulación de la narración sobre el yo él dice que de chico él y sus amigos robaban manzanas del jardín del vecino no necesitaban robar tenían dinero para comprar y en casa había muchas manzanas pero dice que tenían vergüenza de no haber sentido vergüenza entonces el acto de robar es para sentir el pecado y a partir de ese pecado poder contar soy un gran pecador porque claro ser un pecador menor no tiene ninguna importancia entonces hay una idea de que el lenguaje postula una construcción del yo a partir de la transgresión y que la novela autobiográfica tiene que ser una novela transgresiva hoy día hay autobiografías en España cuya primera línea dice de chico yo iba al colegio pero eso no tiene ninguna gracia no hay ninguna transgresión ¿verdad? ya tú lees esa frase y no tienes que leer ese libro es interesante que Rousseau haya sido haya escrito el contrato social a partir de la suerte de los prisioneros porque los prisioneros de guerra eran todos masivamente sacrificados entonces él tuvo la idea de que esa matanza de prisioneros de guerra no iba con una sociedad humana e imaginó el contrato social como una forma de controlar la violencia y yo creo que al final la idea de los contratos sociales o los consensos que hemos heredado del siglo XIX vienen de esa idea civilizatoria de que un consenso sirve para controlar la violencia el tema de la libertad le lleva obviamente al gran centro hostoyestiano de la metáfora sobre la libertad en la historia del gran inquisidor de Toledo que es uno de los grandes momentos narrativos del siglo XIX que cuenta que Cristo aparece en Toledo otra vez voy a resumirlo un poco caricaturescamente aparece Cristo en Toledo muy alegremente porque muere el evangelio y el gran inquisidor lo llama y le dice tú te atreves a volver y lo que vas a hacer es predicar que los hombres van a ser libres y que van a tener la felicidad por lo tanto pero no vas a ser otra vez frustrados amargos fracasados dice esta vez no voy a permitir que hagas eso porque eso de prometer a los hombres la felicidad en la tierra es condenarlos a la desgracia ¿por qué dijo eso? le explica el gran inquisidor de Toledo a Cristo le dice porque los hombres no quieren ser libres lo que quieren es vender su libertad si son libres son profundamente desdichados tienen que vender su libertad a las instituciones a la sociedad al Estado tienen que ser esclavos porque así creen ser felices si fueran totalmente libres se condenan se autocondenan entonces Cristo dice tienes razón entonces claro el gran inquisidor lo lleva a la hoguera o a la horca donde sea muere otra vez Cristo esta metáfora sobre la libertad es fascinante porque es muy decimonónica y tiene esta obsesión de la libertad que también se da en otra gran novela del siglo XIX que es Carmen de Merimé donde hay una gitana que se supone que vive al margen de la sociedad y que acepta ser asesinada por su amante a nombre de su libertad porque ella quiere decir la verdad y prefiere morir en manos de su amante que además es un militar vasco es como decir doblemente socializado y entonces está este canto de la libertad de carne que crea la primera metáfora de una mujer libre que es por ser libre en la novela solamente puede ser prostituta fan fatal mantis devoradora etcétera etcétera todos los lugares comunes del siglo XIX sobre la mujer que la convierten en una especie de destinada al suicidio o a la muerte digo todo esto para decir que el lugar del yo en la narrativa tiene que ver naturalmente con la historia cultural de cada lengua en inglés por ejemplo decir yo es decir yo soy propietario de mi yo el pensamiento en inglés se basa en la reafirmación de la individualidad y en la noción de myself mi propio yo de ahí nace la noción de los derechos los derechos son intrínsecos a la definición del yo la noción de la propiedad privada empieza con la noción de mi propio yo en francés se dice que el yo es una categoría gramatical quiere decir que el lenguaje en francés es poderosamente lógico racional y que el lugar del yo es una función de organizar las palabras en la frase lo cual quiere decir organizar el mundo y el lenguaje entonces por eso el francés cree ser el idioma más racional del mundo de los alemanes no hablo porque ellos dicen que el alemán no se puede traducir en ninguna lengua en cambio en español tenemos un problema con el yo porque la historia cultural del yo y del español es muy paradójica primero es una lengua en la cual podemos suprimir el yo podemos decir pienso podemos decir yo pienso o sea es un decir pienso es una especie de delicadeza al otro al oyente que pasa por el protocolo de tener tácito el yo pero el yo en España por ejemplo es muy robusto cuando alguien dice yo quiere decir porque lo digo yo no hay necesidad de más autoridades que verifiquen lo que dice el yo basta con la afirmación yo es como un golpe en la mesa ¿verdad? yo pienso que en la nueva literatura el yo en español está más diversificado y que habría que escribirlo con una barra al medio o sea y o que sería un yo desiderativo y coordinativo ¿verdad? o sea un yo que es capaz de distribuir la verdad entre todos creo que la novela es eso es una crítica de la verdad como autoridad y una diseminación de la posibilidad de decir tú gracias buenas tardes estamos con ustedes para hablar como también sobre la literatura la historia y la biografía esos tres términos constituyen lo que se llama ficción es decir que existen ya que son importantes porque nos cuentan mucho del avatar tomemos a Rulfo jalisciense en Pedro Páramo en los cuentos de Eliano y Niamas contiene la historia de la nación y a la vez la historia de la región esto forma parte de la biografía de Rulfo y es una obra de ficción o sea literatura perdón en fin nos es imposible salirnos de este planeta hasta en el género de la ciencia ficción un ogro por ejemplo tiene un ojo en vez de dos y es más grande pero tiene la misma forma obra también es mucho más alto que cualquier ser humano no importa tiene dos brazos tiene dos piernas una cabeza más grande que la nuestra pero se semeja eso es ficción también muy bien tocarte la biografía cada autor deja parte de su vida en lo que escriba sin excepción aquí el colega habló de Cervantes y nos da biografía bibliografía su vida pero también es ficción para entretener educar lo que ustedes quieran y esto aquí es de Faulkner Faulkner dejaba todo de sí ahí y cuando no tomaba y andaba manizando se callaba pero al escribir veo que salía con todo y hablaba de esa riña de los blancos pobres contra los blancos ricos y no me los preciaban los negros porque los negros siempre aparecen en sus novelas con la excepción de Bosquitos que es la primera novela y bastante mala que se escribió en Nuevo León antes y después o después y antes de la esclavitud esto es bastante simple damas y caballeros historia biografía producen nuestra literatura y uno como escritor todos somos escritores que nos han publicado caballeros dejamos parte de los restos pero no dejarnos más y esto es todo es el conjunto de esos tres ahora vamos a tener un poco más de oro porque tenemos una hora y media para esto y vamos a hacer lo que a cualquiera le gusta que haga preguntas el público y que ustedes mismos se hagan preguntas una al otra ¿estamos? ¿están despiertos? bien si vamos a dejar bastante tiempo para el público ahora aquí Jorge Vuelva muchas gracias muy buenas tardes gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde no sé hasta dónde los responsables de la cátedra de Alfonso Reyes que me invitaron gentilmente Julio Ortega pudieran saberlo pero este año en mi curso en la Universidad Nacional es sobre biografía autobiografía historia y ficción así que llevo hablando sobre esto ya unas buenas semanas además para emparentarlo con Julio debo decirle que el último libro que leímos en clase fueron las confesiones de Rousseau entonces ahora que lo hablaba sobre él lo tengo sumamente fresco entonces igual podemos efectivamente dialogar a estos temas quisiera iniciar mi reflexión brevemente desde un punto de vista neurológico cerebral de ciencias cognitivas para hablar sobre el yo sobre cómo se construye sobre el papel brevemente de la imaginación en esa construcción y luego pasar ahí a hablar ya no solamente de la historia personal sino también de la historia colectiva que es la historia con mayúsculas el cerebro humano como todos ustedes saben es una herramienta evolutiva que simplemente fue de alguna forma no perfeccionándose sino añadiendo con el paso de tiempo funciones distintas muchas de las cuales estaban ya presentes atispos de conciencia podremos decir en los mamíferos y que se va haciendo cada vez más fuerte al llegar a los primates a los chimpancés a los bonobos que se perciben bastante a nosotros pero que también está presente de alguna forma en los delfines o en los elefantes este cerebro humano cuya característica esencial es el desarrollo de la corteza y la cortes tiene una función central esencial el cerebro es una máquina de futuro es decir que el cerebro ha sido construido por la evolución precisamente para darle al individuo humano también a todos los otros que tienen a todos los animales que tienen una corteza cerebral la capacidad de prever el futuro de una manera que no está simplemente codificada en sus genes sino que se encuentra en el cerebro y le permite reaccionar más rápidamente a las condiciones del medio no solo insisto desde un punto de vista genético sino a partir de un punto de vista cerebral ¿cómo se puede predecir? insisto el cerebro sobre todo funciona para producir escenarios de futuro que son esenciales para la supervivencia de la especie si no contáramos con ello sería muy poco probable que hubiésemos prosperado como especie para construir futuros el cerebro lo que hace es almacenar patrones del pasado esa es la única manera como se puede reaccionar frente al futuro pero insisto en la función principal del cerebro no es acumular recuerdos no es tener memoria se tienen memoria y se tienen recuerdos para que funcionen en el futuro de tal manera que cada vez que se presenta una situación nueva nosotros rápidamente la confrontamos con los patrones que tenemos de lo que ya hemos vivido y reaccionamos muy rápidamente de hecho mucho más rápidamente que cualquier computadora pese a que las computadoras sean mucho más rápidas que las neuronas esta relación entre el futuro y el pasado en nuestro cerebro va a determinar nuestra condición como especie porque en realidad lo que nos preocupa más es el futuro cómo sobreviviremos qué va a pasar mañana y la manera que tenemos de saberlo es confrontándolo con un pasado que sin embargo por esta misma condición el cerebro hace que sea cada vez más fugaz el cerebro lo que hace para organizar el pasado es cada experiencia individual conforme pasa el tiempo la va convirtiendo en algo de cada vez más específico o algo cada vez más general eso es a lo que le llamamos fugacidad volvido es decir que ustedes si yo les preguntara qué hicieron ayer seguramente lo recordarían pero si les preguntara que hicieron exactamente el domingo de la semana pasada recordarían con dificultad si fuera hace un año ya sería solamente un recuerdo muy general y si fuera hace cinco apenas sería un atisbo de recuerdo el cerebro lo que hace poco a poco es lo particular lo vuelve general así que la memoria individual está basada en este principio que determina que olvidemos muy fácilmente que los recuerdos se hagan cada vez más generales y además que en realidad la memoria termine por diluirse en recuerdos sumamente vagos de alguna manera lo que hace la autobiografía la construcción de la historia de uno mismo lo que hace la historia con mayúsculas la reconstrucción del pasado es el proceso inverso es intentar que eso general se vuelva otra vez particular eso hace la autobiografía eso hace la autobiografía eso hace la historia y eso hace también de manera clarísima la ficción la ficción está hecha para que lo general se particularice en la experiencia individual de unos cuantos personajes esta misma complejidad del cerebro que hace que así funcione la memoria y la prospección del futuro es también la que ha dado lugar al yo la complejidad de las neuronas ha sido tal que ha dado lugar a lo que esencialmente es una invención que casi me atrevería a decir es una invención literaria el yo el yo no se encuentra en ningún lugar anatómico del cerebro no existe una estructura en la que le podamos llamar yo eso es solamente una ficción una ficción que crea la evolución también y que es maravillosa es la ficción de que hay un centro que controla todas las demás funciones del cerebro y es muy bonito además imaginarlo así el yo como una como un producto de la imaginación es decir la imaginación precedería a la propia existencia del yo de esta manera el individuo intenta encontrar su lugar en el mundo por un lado construyendo imaginando inventando su propio yo por el otro tratando de adivinar todo el tiempo el futuro y para hacerlo almacenando recuerdos del pasado y aquí es donde se establece hablaba Julio de ella la relación entre la verdad y la mentira y también entre la verdad y la ficción que no es exactamente lo mismo como decía el novelista argentino Juan José Sáez si bien la mentira es lo contrario de la verdad la ficción no es lo contrario de la verdad la ficción es la manera como se puede construir otro tipo de verdades distintas o como decía Margar Chosa la verdad de las mentiras esa manera en la cual sin tener pruebas específicas podemos ir construyendo escenarios propios a la verdad a mis alumnos siempre les pregunto ¿cómo diferencian ustedes una novela de una autobiografía una novela por ejemplo escrita en primera persona o una confesión de una autobiografía la primera respuesta es porque lo dice en la carátula porque dice autobiografía o dice novela y si uno le quitara esa marca ¿qué ocurre? por ejemplo leíamos Memorias de Adriana o yo Claudio dos novelas características de literatura autobiográfica histórica porque inventan los personajes de Adriano el emperador romano o de Claudio su predecesor y si en lugar de decir novela dijera la autobiografía del emperador Claudio la autobiografía de Adriano ¿lo creerían? sí probablemente sí no solo eso sino que ocurría a lo largo de las sesiones de clase que todo el tiempo cuando yo ya les hacía preguntas a los alumnos todo el tiempo decían es que Adriano dice tal y Claudio confiesa tal que en realidad no son ni Claudio ni Adriano sino son Marguerite Lucena o Robert Leyes ¿cómo es posible que un individuo no solamente construya y invente su propio yo sino pueda construir y inventar el yo de otro y es más el yo de otro que sabemos que existió el yo de otro histórico y ahí aparece otro mecanismo neuronal que es mi favorito de las últimas épocas que son las neuronas espejo no sé si ustedes han oído hablar de ellas pero son fascinantes hace unos años en Bolonia en Italia un grupo de investigadores trabajando con bonobos trataban de saber cuáles eran sus funciones cerebrales entonces tenían a los monitos estos conectados en el laboratorio en Italia de pronto se fueron todos los investigadores a comer dejaron a los monos ahí con el cerebro abierto y los electrodos puestos en el en el cerebro de simio que tenían y de repente uno de los investigadores llega antes la leyenda llega antes y va comiendo un rico helado italiano que son los mejores del mundo y de pronto mientras pasa enfrente de los bonobos las alertas que tienen conectadas en los electrodos del cerebro saltan pero no saltan solamente las neuronas dedicadas a la percepción saltan y esto es lo más sorprendente las neuronas motores es decir ya analizándolo y haciéndolo lo más resumidamente posible que existen neuronas en los signos superiores y desde luego en los seres humanos motoras que se activan cuando uno ve a cualquier otro agente y particularmente a otros seres humanos moverse de cualquier manera pero no solo eso luego se descubre que no solo se activan cuando uno ve a otro individuo moverse sino que también se activan solo cuando uno recuerda que otro individuo se mueve o por supuesto cuando uno lo lee eso significa que las neuronas motoras las neuronas espejo son las neuronas de la empatía cuando vemos a alguien hacer una serie de movimientos ahora que me están viendo a mí mover las manos todos ustedes probablemente sus neuronas motoras los están haciendo imaginar que ustedes son los que están moviendo las manos exactamente como yo y a partir de ahí intentan interpretar cuál es mi conducta para poder imaginar cuál va a ser el escenario futuro si por ejemplo yo levanto esta lata de Coca-Cola para tomármela o si en realidad se la voy a evitar a alguien del público en este momento que es determinante nuestras neuronas motoras son las que tienen las que activan Jorzenar o Robert Graves a la hora de ponerse en el papel de Adriano o de Claudia es decir que en cada momento intentan no solamente conscientemente sino a través de las neuronas motoras que no son conscientes ponerse en el lugar del otro y no solo eso sino que ustedes lectores todos nosotros al momento de volver a leer las memorias de Adriano o yo Claudio estamos entrando directamente otra vez en la piel de sus personajes eso significa que en efecto en la frontera siempre difusa entre historia y ficción siempre se necesitan dos mecanismos importantes por un lado la imaginación la imaginación siempre llena la realidad sea desde un punto de vista histórico sea desde un punto de vista estrictamente literario en segundo siempre es necesario ponerse en el lugar del otro para poder tratar de interpretar ¿qué distingue entonces a la ficción de la historia? con esto intento concluir esta brevísima exposición bueno en términos cínicos podríamos decir que la historia simplemente es un texto que repite de alguna manera lo que dicen muchos otros textos lo que los historiadores llaman fuentes históricas mientras que la ficción probablemente no esté repitiendo directamente otros textos es decir si hacemos historias y decimos que el cura Hidalgo dio el grito de dolores hacemos ficción si decíamos que antes de dar el grito de dolores estaba dándose un beso con alguna de las peligresas que tenía acostumbradas en la parroquia ¿por qué? porque hay otros textos que lo comprueban que dio un grito para la independencia mientras que no hay otros textos que digan que fue lo que hizo anteriormente concluyo diciendo simplemente que la ficción es otra forma de investigación de la historia que la imaginación es otra herramienta esencial para investigar la historia distinta del rigor del historiador que necesita apuntalar cada afirmación a partir de otros textos de otras fuentes aquí no aquí simplemente se necesita ser verosímil y esa verosimilitud se consigue cuando uno entra en la piel del personaje gracias a nuestras neuronas espejo la ficción literaria pues es una herramienta que nos permite conocer más de la historia pero no solo eso de manera mucho más poderosa en ocasiones que la historia nos permite introducirnos directamente en la mente de otro y la única forma que tenemos de hacerlo es a través de la ficción y por lo tanto la ficción literaria es una de las pocas maneras que tenemos de afianzar ese concepto siempre ilusivo pero siempre maravilloso que es el de humanidad muchas gracias a ver ¿se oye? hemos quedado Jorge vuelve a pelearnos en esta mesa dice que voy a responder a sus provocaciones enfáticamente esto es para crear la expectativa de un futuro que no existe me hizo recordar la brillante exposición de Jorge el chiste que circula entre los perros de los científicos que llaman a un científico llamado Pablo el perro de Pablo que quiere decir que los perros se dicen mira voy a salivar y vas a ver como ese científico me va a dar una libra de carnal tal vez se dice que la memoria es la economía del olvido pero creo si no hubiera olvido no tendríamos memoria ¿verdad? y también que el yo es una imagen en la en la lectura de la interpretación de Lacan dice que el niño cuando se mira en el espejo se ve a sí mismo y descubre su yo pero su yo no es su cuerpo es la imagen que está en el espejo entonces ese es el yo esa imagen es fantástico también dice Lacan que la mentira es la forma que utiliza la verdad para hacerse conocer o sea la literatura podría ser una buena definición de eso y lo vemos en la gran tradición retórica sobre el yo y la mentira que tiene que ver con el libro en la Biblia de San Pablo cuando Pablo dice ustedes se andan predicando por todas partes Pablo y de pronto dice ya no puede escribe cartas a todos los cristianos dando toda clase de consejos y recomendaciones y finalmente frustrado de que no logra modificar el futuro de su tribu católica cristiana dice voy a hablar como loco como si estuviera loco porque hablando como loco ustedes me harán caso porque ustedes prefieren oír a los locos que oír la palabra de Dios entonces dice hablando en locura diré tal cosa y hablando como loco diré tal cosa y hablando en locura es una extraordinaria retórica que es la que llega al Quijote el Quijote tiene esta tradición paulista es una tradición maravillosa nuestra occidental que es decir la verdad hablando en locura o sea hablando como si uno estuviera loco que también también es una buena definición de la literatura y cuando lo que dice Jorge del cura de Hidalgo dio el grito de Dolores la literatura diría el cura de Hidalgo no dio el grito de Dolores ¿verdad? como recomienda Saramago en su libro sobre el cerco de Lisboa que es el principio otra vez de el hombre rebelde de Camus que dice el hombre rebelde es el que dice no ¿verdad? la literatura obviamente nace de ese no Jorge no respondiendo sino comentando otro punto que tú que tú habías tocado yo estoy casi convencido en Estados Unidos ustedes saben las librerías dividen la literatura los libros en dos secciones fiction y non-fiction ficción y luego no-ficción no-verdad sino simplemente es ficción y no-ficción y las autobiografías están normalmente en no-ficción y yo estoy absolutamente convencido de que el género autobiográfico debería de estar en ficción porque rara vez un autor dice auténticamente la verdad a veces porque no quiere o no le conviene y a veces porque la propia memoria es engañosa y a veces porque el mecanismo de autoimaginación es terrible hablando de los dos libros que tú acabas de mencionar que en mi clase acabamos de leer no deja de ser relevante porque piensas todo al respecto tanto San Agustín como Busó son dos personajes muy peculiares que fundan de alguna forma el género autobiográfico y lo fundan además diciendo confesiones en esa tradición que Junio describió muy bien de decir lo que han hecho mal y en los dos casos esa es la condición claro en el caso de San Agustín lo dice todavía dirigiéndose a Dios aunque en realidad sea a los lectores en el caso de Busó dirigiéndose ya directamente a sus lectores un poco más laica y democráticamente pero en cualquier caso San Agustín se la pasa confesando toda la cantidad de barbaridades que hizo en su juventud y la sensación que da es que lo hace con profunda nostalgia que en realidad sí le gustaba pese a que ahora se haya convertido en este aceta que ama la castidad Busó por el otro lado que escribe las confesiones después de que su amigo medio amigo dijo en un panfleto anónimo revela que Busó después de escribir el Emilio este gran tratado sobre la educación de los niños en realidad a sus cinco hijos los había entregado a la beneficencia pública entonces después de eso decide escribir las confesiones lo que hace que los dos libros son fascinantes por contradictorios y a mí son libros que me parecen actualmente fundadores de la propia mentalidad occidental pero al mismo tiempo no deja de ser curioso que sean dos libros de los personajes que en mi opinión son esencialmente detestables son una cosa que decías Jorge de la memoria en la que no estoy de acuerdo a ver de dos maneras evidentemente el cerebro está hecho para cifrar el futuro a partir de su experiencia y el pasado lo que me parece y recurro al ejemplo de Robert Graves también pero en otro libro los mitos griegos es que la memoria no va olvidando va destilando los recuerdos y convirtiéndolos en arquetipos generales que se llaman mitos ¿no? entonces a partir de una experiencia de una cantidad de experiencias igual que el mito histórico la memoria va construyendo sus propios la memoria individual va construyendo sus propios mitos personales y recurre a esos mitos para descifrar el futuro eso es lo que me parece como esos mitos están arraigados en una serie de conflictos muchas veces desciframar el futuro porque se arraigan en experiencias que llamamos traumas etcétera etcétera pero en el mundo griego por ejemplo bueno la repetición de una serie de testimonios va creando un mito de tal manera que Zeus nace a partir de una reflexión hasta que crea una narrativa entonces volviendo a la autobiografía me parece que lo que hacemos los seres humanos normalmente es contarnos nuestra vida cada vez que tenemos una encrucijada o sea recurrimos a esos mitos y no la volvemos a contar obviamente no la contamos tantas veces en nuestra vida no la contamos de niños no la contamos de adolescentes no la volvemos a contar de adultos no la contamos siempre y vamos modificando a partir de nuestra experiencia esos mitos hasta hacer que esa autobiografía estoy de acuerdo contigo sea una ficción ¿no? una mi hermana cuenta una experiencia de niña que cuando mi hermana mayor salía corriendo ella se tiraba de sentón porque creía que le iban a tirar y le digo es imposible que te acuerdes de eso porque estabas muy chica entonces tú has hecho de esta imagen que te contó mi papá o quien sabe quien te contó un mito de tu vida hasta que se convirtió en una historia verdadera y tu autobiografía parte de esa circunstancia de que quien sabe si es real o es falsa pero es real en tanto que descifra el comportamiento de la vida ¿no? o sea en tanto que se sirve de una experiencia para avanzar hacia el futuro lo que hace también que la memoria no se constituye yo creo al revés de lo que tú decías la mayor parte de la gente no se acuerda de lo que hizo ayer porque la memoria se constituye de la cantidad de veces que visitamos un hecho ¿no? entonces como el de ayer apenas lo hemos visitado un poco lo más fácil es que lo olvidemos por eso los viejos tienden a recordar su juventud y su vida porque la han visitado muchas veces en este recuento y entonces yo me acuerdo cuando era adolescente y todo mi papá que tiene 92 años me cuenta con detalle el partido de fútbol americano en el canotón entonces y sin embargo le digo ya pediste que pediste para comer y si no me acuerdo ¿alguien quiere participar? para no hablar de nuestras amigas y la memoria que tienen de nosotros ¿no? eso sí es una economía de los viejos hola mona muchas gracias por la plática está muy interesante ya había escuchado de las memorias espejo y lo chistoso es que yo había escuchado de que esto de las memorias espejo era con un plátano no con un helado entonces a alguien se le olvidó bueno respecto a esto de la memoria también se me hace interesante y pongo esta carta sobre la mesa más que hacer una pregunta es un comentario el hecho de que por ejemplo los que tenemos un diario y comenzamos a recurrir a esas memorias antes creemos o tal vez si efectivamente tenemos la razón de deducir las verdaderas intenciones que teníamos en ese momento o sea pongo este ejemplo este bueno no voy a poner un ejemplo porque para eso está mi diario luego lo van a leer el asunto está en que hay cosas que tú piensas y juras y perjuras que las estás haciendo con una buena intención en el momento en que las estás haciendo después comienza a pasar el tiempo y empiezas a descifrar dentro de tus propios o sea comienzas a recordar ese momento y comienzas a escarbar y de repente te das cuenta de que ¿sabes qué? en realidad no estaba haciendo por esta motivación y en realidad estaba mintiéndome a mí mismo entonces qué interesante que a la vez esto esté bailando en la negada línea de la ficción o sea de que ok ¿quién tenía razón? el yo que hizo la acción en ese momento o el yo que está pasando cinco años después y dice ¿sabes qué? en realidad la estaba haciendo con una mala intención en realidad me estaba engañando a mí mismo entonces se me hace interesante lo estoy soltando ahorita encarguiente todo lo que está lo que están soltando y lo que están activando acá pero muchas gracias a todos gracias están analizando hay veces que sí aquí el joven por la construcción del yo que dijo el profesor bien puede ser muchas veces para curarse de algo de una culpa bien puede ser o de un fracaso como le echa la culpa a otra persona y le escribe en el diario eso es una mentira redonda y otras veces dice la verdad y la borra o la tacha y empieza con un cuento digo no de ficción sino la mera ficción que es la mentira pero yo no sé yo no estoy mucho en esto yo solamente escribo y leo yo no leo mucha ficción ya ya llevo un año o dos que estoy leo biografías que son muy buenas mentiras también libros de historia y una cosa que le digo aquí que no se puede traducir la gran suerte de Heinrich Böll es que él tuvo solamente una traductora una canabiense que se llamaba Laila Ben y capturó portándose con los cuentos antes de la guerra después de la guerra rumbo a la casa es una antropía y tener la misma persona que ya conoce al autor es una gran suerte y Laila fue la que hizo todo no se le da crédito en el diario a las diez y media hábese pero es de ella y esa es una gran suerte para cualquier escritor que tenga una persona si puedo complementar esta reflexión la gran diferencia digamos entre unas memorias y el diario es que es la inmediatez el diario cada día es solamente el recuerdo de unas cuantas horas las memorias tienden a escribirse ya en la madurez hay memorias precoces son raras la mayoría se escriben ya en la madurez de tal manera que más allá de la intención consciente de decir o no verdades o mentiras de corregir su propia historia de dar una versión oficial de uno mismo además en el diario uno asume que los problemas típicos de la memoria la fugacidad el olvido esto que los científicos llaman sesgo bias es decir el tratar de acomodar la historia del pasado al presente ocurre menos en un diario que en una autobiografía en principio aunque en cualquier caso como decía Benedetto Croce toda historia es esencialmente una historia del presente dice Philip Roden en su libro que se llama Los Hechos que nosotros no tenemos memoria de los hechos sino de la imaginación de los hechos que vivimos ¿no? una vez que ha transcurrido el hecho o sea eso no tiene que ver con el tiempo una vez que ha transcurrido el hecho nosotros lo que recordamos es lo que imaginamos de ese hecho por más cercano que sea al hecho como tal desde ese punto de vista cualquier testimonio personal sobre los hechos es un poco una ficción digamos porque ocurre a nuestra imaginación pero hablando de los diarios había dos tipos de diarios digamos el que se hace para ser leído como el que está escribiendo el compañero yo no digo que lo vamos a leer ¿no? entonces lo estoy escribiendo para que lo leamos aunque sea el diario ya tiene esta intención un diario de un adolescente por ejemplo difícilmente esté escrito para ser leído está escrito para que él tenga una memoria reflexiva sobre él mismo porque no tiene otra manera de conocerse su cercanía con su yo es alejada entonces recurre los adolescentes siempre recurren a esto del reflejo porque su problema esencial es cómo interactúan y entonces tienden a dos cosas o a contar todo lo que les pasa a sus amigos para ver qué piensan sus amigos de esto por inseguridad o a contárselos a sí mismos en un diario no tienen la intención de publicarlo y entonces da igual no hay ficción en ello hay imaginación como en todos los hechos pero hay diarios evidentemente el diario de Don Chiver de John Chiver si se lee yo creo que está evidentemente hecho para ser leído pues allá hay una carga literaria muy importante siempre estaba pensado en esto que decía Sartier en ese momento creo que quizá habría que distinguir el asunto de la memoria lo espiritual del acto de pensamiento que significa narrar la experiencia estaba recordando a un escrito de Borges de 1928 que está incluido en un estudio en la historia de la eternidad en donde él describe un paseo por por el Buenos Aires donde creció en las calles periféricas a su barrio de infancia y como sin particularmente estar buscando algo simplemente dejándose como fluir por el azar de pronto tuvo una experiencia de encontrarse con un muro que para él significó el encuentro con la belleza pero hay algo que dice en esa narración dice que ese encuentro que no una búsqueda sino un encuentro el pensamiento se declaró en suspenso es decir que que no tenía nada que ver con un acto de pensar en tanto que la narración de eso como él mismo lo decía en otro escrito el mundo está en constante escritura quizá cada uno de nosotros somos un párrafo o una letra es decir ahí sí hay un acto de pensamiento en la narración bueno sí está claro que dice el sistema de meditación y tú cualquiera que hay dos formas de acceso al conocimiento la reflexión y la contemplación la reflexión es un acto de pensamiento la contemplación es exactamente lo contrario suspender el pensamiento para poder obtener una revelación con el probable mismo resultado y de lo que podría llamar una epifanía ¿no? sí ¿sabes otra? sí justamente iba a hacer una pregunta en el sentido que lo que comenta Sartiel y retomando un poco la presentación que nos hizo Jorge Gómez inmediatamente al pensar al escuchar esta cuestión entre el pasado y el futuro me vino a la mente esta idea del pensamiento oriental de que justamente la el camino a la conciencia a la paz a la trascendencia y el origen por tanto de la angustia está en esa tensión entre el futuro y el pasado la meditación y todas las artes y la filosofía oriental está basada justamente en evitar esa tensión entre el futuro y el pasado y centrar al individuo en el aquí y en el ahora a partir de la suspensión del pensamiento de la meditación y demás la pregunta sería si esta perspectiva que nos platicas Jorge está más bien dentro del pensamiento occidental o es algo universal o como es tú esta esta cuestión frente de la forma de pensar o tal vez como dices Sartiel no es un pensar es una cuestión distinta yo creo que el fenómeno es universal y la manera de encarar las consecuencias del fenómeno son las que ya tienen variantes culturales distintas y justamente digamos para la filosofía oriental la relación hacia Sartiel quizá uno de los principales fuentes de infelicidad es el deseo y el deseo es justamente la relación entre el pasado y el futuro porque se desea normalmente lo que ya se ha tenido al menos en una mínima medida en el pasado y siempre imaginando en el futuro permanente fuente de insatisfacción la forma que lo resuelve la sociedad o distintas religiones o formas de crecimiento orientales es tratando de eliminar el deseo mismo en el caso de la sociedad occidental es tratando de satisfacer ese deseo lo más rápidamente posible y añadiría ya solo dos cosas más en esto y para el cerebro el cerebro no es capaz de diferenciar la realidad de la ficción para el cerebro se trata de imágenes o de símbolos que son exactamente iguales lo único que sí es capaz de diferenciar el cerebro es el origen del que viene una u otra como deja muy claro la película que se llama así el origen o narro de cara sí sabemos de dónde viene el cerebro siempre lo sabe pero ya en el cerebro no por eso es tan fácil confundir a veces realidad en ficción y la otra pregunta que me hago que casi se la haría yo a Julio es ¿por qué en el ámbito hispánico hay tan poca tradición autobiográfica? bueno hay una larga discusión sobre eso la primera explicación es por pudor por pudor porque desnudarse en público no siempre es exitoso puede traer malas consecuencias la otra explicación es porque la verdad no tiene valor si social si uno se confiesa es porque quiere purgar retóricamente un pecador como las confesiones que es que la verdadera confesión es aquella en la cual me declaro cada vez peor más pecador para que para que mi verdad sea valorada por el lector porque una confesión que no soy pecador ¿quién la va a leer? hay que ser porque el pacto de la confesión es que el lector te toma la palabra y te cree y la verdad es lo que circula en el discurso pero en español aparentemente ahora hay muchas biografías autobiografías y confesiones ¿no? han aparecido en los últimos años algunas excelentes como la de Oiticolo de Castilla del Río ¿te conoces alguna en América Latina? las de Mario Vargas Llosa El pez en el agua las memorias las de Gonzalo las memorias de García Márquez aunque son otra novela pero no sabemos qué es las memorias de García Márquez no sabemos qué es verdad qué es ficción quizás sea su mejor novela dicen algunos esta pregunta es para Jorge Volpi por ahí decías que los recuerdos se vuelven cada vez más generales cuando pasa el tiempo y mi duda es que no los recuerdos se sostienen de los detalles más particulares o sea que no es solo que se filtra y que nos da lo que le da forma a los recuerdos y que nos hace cancharlo mejor muy rápidamente digamos los estudios neurológicos dicen que efectivamente con el paso del tiempo se van haciendo más generales los recuerdos porque uno necesita patrones generales para reaccionar frente a la realidad si bien es cierto también lo que dice sentir los recuerdos que más se visitan se recuerda mucho más fácilmente a lo que tú te refieres a otro fenómeno la memoria humana es lo que se llama auto-asociativa eso significa que un fragmento de un recuerdo es suficiente para desenvolver todo el recuerdo porque las neuronas así dice la máxima neurológica las neuronas que se activan juntas vuelven a encenderse juntas entonces si uno recuerda un fragmento de recuerdo uno desenrolla esa es la sensación porque uno no tiene recuerdos completos no son lineales es realmente como si uno los fuera desarrollando si yo te pregunto dime cómo fue tu primer día en la escuela primaria es algo en lo que no habías pensado no lo tienes completo se desovilla es lo que llamaba por uso de memoria involuntaria ¿verdad? que unía robó una mandalena ¿cómo se dice una mandalena? una mandalena y todo su pasado apareció como un texto entonces un día le dedicó 40 páginas a una cena y un párrafo a una vida memoria de cena ¿alguien más quiere recordar algo? yo recuerdo en la prepa cuando ocio leer las memorias de Pablo Meruda me pienso que ahora que estaban hablando acerca de aquellos escritores latinoamericanos que tienen publicadas sus memorias haber leído muchas historias los ochuscas por eso primero que me acordé cuando por los comentarios que empezaban a hacer si que era más importante en la vida si aquellas cosas que te hicieron feliz o aquella sonrisa o realmente lo que te decía a sufrir y creo que todo eso o el discurso o el hilo entre todos ustedes a lo largo del discurso se puede ver reflejado en gran medida en la obra confieso que he oído ¿por qué? porque no solamente cuenta el primer poema que le escribió a su mamá sino también cuenta las aventuras que tuvo por mujeres a lo largo de su travesía por todo el mundo entonces me gustaría preguntarles si qué opinan acerca de esta obra en relación al discurso que ha venido haciendo acerca de los recuerdos de qué es lo más importante si te hace feliz o aquellas cosas que te endurecen en relación a este libro si es que bueno las memorias de Neruda son un gran ejemplo porque demuestran que el género memoria tiene muchísimas formas y ningún modelo porque todo es posible Neruda escribió las memorias a lo largo de casi toda su vida adulta en pequeños fragmentos porque él detestaba la prosa él consideraba que era un escritor de poemas ya un poeta inspiradísimo naturalmente pero que la prosa le era negada y nunca escribió largo en prosa hasta algún discurso o alguna cosa así y entonces escribía fragmentos pero en los fragmentos por ejemplo se descubrió que 20 poemas de amor no está dedicada a una chica se descubrió que está dedicada a dos y ahora se descubrió que está dedicada a tres y ahora se sospecha que probablemente esté dedicada a cuatro es un poema por cada uno entonces que lo escribió mucho tiempo y bueno parece una eso lo importante pero en todo caso en las memorias corregió su vida y cambia la fecha de cuando conoció a un líder comunista para excusarse de ciertos problemas digamos políticos como el comunista y también mejora su relación con Vallejo que era muy complicada porque claro Vallejo era 10 años mayor era triste pero bueno se moría de hambre y Vallejo era comunista 10 años más joven exitoso y líder de su generación entonces no tenían nada que decirse y hubo muchos problemas entre ellos pero las memorias las corrigen o sea que él escribió sus memorias para editar su vida lo cual no lo hace no lo hace mejor o peor demuestra que las memorias son ficción que las que lo que se ven a ver que la gente se veía y no lo hace Gracias por ver el video.